Tengo que admitir que tienes pelotas, Tony. Me salvaste el trasero. Usted no lo hizo tan mal, jefe. Demonios, esto fue una locura. Gracias a Dios que Pepe se escondió. Pobre tipo. Le mandaré algo de pasta para las reparaciones. Deberíamos. Jefe, me gustaría saber cómo sabían dónde estábamos. ¿Cree que nos siguieron? No lo creo, Tony. Creo saber quién me tendió la trampa. ¿Quién? Carlo, mi guardaespaldas. Ese maldito hijo de perra. Él era el único que sabía dónde iba. Y además pidió disculpas por no venir a trabajar. Sabía muy bien lo que iba a suceder. Eso suena muy probable. Sí, yo también lo creo. Le rajaré como a una muñeca de trapo. Carlo vive en una casa alquilada en Little Italy. No muy lejos de nuestro bar. Abajo hay una pizzería. En marcha. ¿Cuál es la de las más ruinas que la aldeña se le díe? ¿Qué cosa es? No estoy saliendo. No hay que ir. Verás. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Ah! ¿Estás intentando matarme? 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 ¡Ah! ¡Mira a la carretera! ¡Pensaba que sabías conducir! ¡Ah! 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 No, por favor, perdonad la vida. No, por favor, no me mates. Señor, aquí hay un tiroteo. Cállese, señora, o será la próxima. ¡No seas idiota! ¡Dispara al bastardo! No pierdas el tiempo con él, ¡es una mierda! ¿Sabes qué? ¿Qué? Esa fue la primera vez que dejé KO a alguien. No es nada. Mi primera vez también. Siempre hay una primera vez. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Sigues sin meterte en líos? Veo que tienes un nuevo saco de boxeo. Bien, el caballero de aquí cree que las finanzas de nuestro sindicato no son justas y quiere ir a la huelga. Siempre he dicho que una huelga es algo malo. Muy malo. A menos que esté organizada por mi querido hermano, para mejores fines. No saldréis con la vuestra. Los chicos os lo demostrarán. Creo que sobreestima su valor. ¿Cucaracha? Desgraciadamente no vine para discutir esto. Nos gustaría explicarte algunos de nuestros principios sobre los sindicatos de trabajadores de este país nuestro tan libre. ¡Vamos, chicos! ¿A qué debemos el honor, hermano? Chalieri está vivo. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió? Desgraciadamente no tenemos a nadie a quien pregunta. ¡Arden en el infierno! Nuestros hombres están muertos y los invitados también. Y también esa rata, Carlo. Por favor, ¿podrías callarte? Aquí estamos intentando hablar. ¡Vete, ese no es modo de hablar al señor Morello! ¡Golfo! ¡Demonios! Debería haberlo hecho. ¿Cómo pudo ese bastardo matar a tantos de nuestros muchachos? Tiene la misma edad que yo, así que no le subestimes. Además, posiblemente no estuviera solo. Creo que están planeando cómo eliminarnos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos pensar en algo. Mientras tanto, vigila tu espalda. Seguramente mandarán a sus hombres tras nosotros. Así que es la guerra total. Es la guerra desde hace ya tiempo. Ahora más que nunca. Ten cuidado, hermano. ¡Jefe! Parece que este ha tenido ya lo suficiente. ¿Qué quiere que hagamos con él? No lo sé. Acabad con él y lanzadle al océano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!